Bueno, pues esta semana hemos querido que nos acompañen en el programa el presidente del gimnástico de Alcázar, José María Ropero, y su directivo, uno de los miembros de la directiva, Justo López Carreño. Nos acompañan para hablar de presupuesto, de lo que va a costar el equipo hoy, este año, esta temporada, y de cómo se va a financiar. Bueno, pues contarnos un poco cómo se va a financiar el equipo y qué es lo que se ha hecho hasta este momento para esa financiación. El presupuesto, más o menos, quizás es ligeramente menor que el año pasado. Costar cuesta más, y estaba costando más y se ha suavizado un poco porque han entrado en una reunión que se tuvo con el ayuntamiento, pues ahora mismo lo que antes le costaba mucho trabajo a una sola empresa, pues ahora mismo se comparte principalmente, y que yo las considero como patrocinadores puros, hay cuatro empresas que estamos en la lista, y que a mí personalmente me gustaría citar, no creo que haya ningún problema por eso. Son empresas que aportan una cantidad que realmente, entre las cuatro, tampoco es que consigamos el 50% del presupuesto, pero conseguir el 50% de un presupuesto de unos 190.000 euros es bastante significativo. Están Agrobin, productos Agrobin, es una empresa de Alcázar, InterServic, es otra empresa de Alcázar, Agrobin, que está representada por Germán, que estuvo en la reunión con el ayuntamiento, InterServic, Alfredo, que también estuvo él, Macropaper, o Campus Universitario, que es su marca, que es Mata, Antonio Mata, y yo como parte de Intedor. Entonces, eso ha sido lo que aparece en los logotipos de las empresas, y comenzará en breve a aparecer un poco en las vallas del campo de fútbol. Hay algunas empresas que tenían que haber participado, como estas, yo espero que antes de que finalice la temporada podamos conseguirlo, pero ahí nos tiene que echar un cable a la directiva, sobre todo el ayuntamiento. El ayuntamiento, su sección deportiva, incluso a nivel de alcalde, pues tiene que ayudar a que estos presupuestos se puedan conseguir, porque en la época que estamos cuesta muchísimo trabajo, y es que este año va a costar mucho más. Luego hay un porcentaje de empresas, también bastante considerable, que ponen su valla publicitaria. Hay muchas vallas publicitarias que el año pasado estaban, y que este año, por las circunstancias económicas, yo no voy a poder pagar esos 500 euros. Entonces, hay empresas que tampoco es para citarlas todas, pero Joipe Fontanería, o Peluquería el Joven, el catalano, vulcanizados a vengozas del tema de ruedas, Martinsa, Aguas de Alcázar, consideramos que también tiene sus vallas como empresa municipal y las mantecas, el RECOR, algunos electricistas, Bernardo Hijos, creo, Manchalud, Global Caja como entidad bancaria, que durante prácticamente yo empecé en la directiva, pues ha colaborado siempre con el gimnástico como labor social, y que yo desde aquí les agradezco muchísimo. No lo hemos conseguido con otras entidades, su sistema de publicidad. Si tienen que, parece ser que, si tienen que apoyar a todo el mundo, pues es complicado. Entonces, el tema económico, pues se queda muy justo, porque hasta ahora, pues la economía andaba muchísimo mejor y se podía, había, digamos, lo que se llama el dinero en movimiento. Entonces, si hay dinero en movimiento, cuesta el mismo trabajo, cuesta el mismo dinero, y al final se paga igual, pero no es lo mismo que ahora mismo el dinero en movimiento es nulo, está difícil. Se ha intentado suplir esa diferencia, ese diferencial de gasto, que hace falta para llegar, aumentando ligeramente los carnets. Los carnets están a 120 euros y a 80 euros los jubilados. 120 euros dividido en 18 partidos en casa, si no me equivoco, pues bueno, la cuenta no llega... Prácticamente ni un euro de aumento por partido. Claro, no es nada, y en fin, la afición es un equipo de tercera división, es un equipo que cuesta dinero, lo mismo que cuesta ligeramente juveniles y juvenil provincial. Dos equipos que este año se está muy ilusionado con ellos, pero cuesta dinero, los transportes hay que pagarlos, las fichas, el arbitraje, y no se pueden... Es muy difícil reducir los presupuestos para mantener un equipo dentro de una categoría dignamente con la problemática que estamos teniendo en estos primeros siete partidos, que no vamos muy bien. Bueno, luego están también los equipos juveniles, tiene dos el club ahora mismo y también hay que financiarlos, también son equipos que cuestan dinero, ¿no?, que hay que buscar dinero para ellos. Sí, es importante. Bueno, lo que tenemos en provincial son juveniles. O sea, digamos que el gimnástico tiene un juvenil nacional y un juvenil provincial. O sea, unos chavales que vienen ya conjuntándose desde la escuela de fútbol, que están juntos, digamos un poco, hasta que se hacen mayores, hasta que dejan de ser juveniles y tienen que irse a estudiar. Unos se van más lejos, otros se quedan más cerca ligados con el equipo, otros a lo mejor en las capitales donde van a estudiar pueden fichar con otros equipos, pero eso es lo que no se puede evitar. Esas puertas no se le pueden poner al campo. Bueno, que parece ser lo que ahora también tenemos algún pequeño problema, aunque yo creo que justo lo explicará después, con jugadores que hay entrenamientos que no pueden asistir. Pero yo en el tema económico este año, siempre he estado preocupado, pero realmente mi teoría ha sido que el fútbol empieza en agosto de un año, en este caso 2012, y termina en mayo de 2013. Y todos sabemos que en esta categoría, cuando llega antes de Navidad, se empiezan a oír las campanas de que este equipo ya ha dejado de pagar. Y claro, en eso hay que ser claro y hablar claro. Siempre se ha cubierto el presupuesto con socios y taquillas, nunca ha llegado al 20%. Como característica este año, menos socios que nunca desde el 2007. Ahora mismo, a fecha de hoy, con siete partidos jugamos, el socio general, pues no llegamos a 50. Y el socio jubilado, me parece que son 85. Entonces, para un equipo de tercera división en una ciudad como Alcazar de San Juan, es complicado. Eso es un poco paradoja también en estos momentos, porque al menos la sensación que a mí me da es que sí que se ve más gente este año en las gradas, más gente que el año pasado. O sea, obviamente, a mí no me cabe la duda de que siempre puede entrar alguien que no sea socio y que no pague, pero es que en taquillas no se siguen. A veces ha habido partidos que no da para pagar los árbitros, y los árbitros me parece que están alrededor de los 600 euros. Es muy complicado. Siempre ha sido complicado y no lo sabemos hacer. O sea, la directiva que estamos ahora, pues no sabemos darle a esto un toque mayor. O sea, lo ideal sería decir, oye, vamos a subir a segunda B, y luego a segunda, y a lo mejor tenemos muchos socios, pero es que para hacer ese escalonamiento hay que hacer un trabajo durante mucho tiempo y cuesta un esfuerzo económico importante. Lo vimos como el año pasado. El año pasado el Villarrobledo fue un equipo que estuvo en cabeza durante un montón de tiempo, tenía un gran equipo, jugaban al fútbol, sacaban unas diferencias de puntos, y sin embargo a última hora, por una cuestión de mala suerte, pues tampoco subieron. Nosotros no pudimos jugar la promoción el año pasado, pero este año nuestro problema ya no es jugar la promoción, nuestro problema es que hay que empezar a animar un poco el equipo. Sería también un poco como empezar la casa por el tejado, ¿no? Porque primero subir de categoría y luego buscar los socios sería un poco como hacerlo al revés. La inversión no sé dónde se produce, qué es antes, el huevo o la gallina. O sea, la gente durante siete años hemos mantenido el equipo en tercera, económicamente no se ha oído cosas raras, no se han dejado a deber nada, pero no hemos crecido en socios, nunca hemos llegado a los 300. Entonces, pues si el equipo en tercera, así es muy difícil mantenerla. Entonces, hay que echarle, aparte del costo económico, mucha imaginación. Como consecuencia, pues a lo mejor necesitamos directivas de mucha más gente y sobre todo, pues mucha más imaginación y que las administraciones públicas que ahora están en lo que están y la verdad es que tampoco pueden estar en muchas cosas por las circunstancias. Además, se ha producido un cambio importante a la hora de financiar al club, ¿no? Que en el que el ayuntamiento, en este cambio del que hablamos, el ayuntamiento ha pasado de ser uno de los principales patrocinadores a convertirse en un medio mediador a la hora de buscar patrocinadores. Es importante, o sea, que el ayuntamiento tome cartas en el asunto y se pueda mover llamando a empresas, a ver, cuando una autoridad local importante pues te llama, pues tu idea propia es que quieres colaborar con tu ciudad, con tu pueblo, en todo. Entonces, si alguien te llama para que apoyes, pues normalmente no dices no. Sencillamente dices que lo piensas y, bueno, pues con un ligero empujón pues apoyas un poquitín. Que no llegamos a todo, que nos falta gente dentro de la directiva para poder llegar a muchos. O sea, a lo mejor lo ideal sería ir por casa intentando vender un carnet pues yo que sé, para conseguir, no sé, en Alcazar creo que tenemos 30.000 o 31.000 habitantes, ¿no? O sea, podríamos conseguir el 1% de que la población del 1% fuese socio no del equipo de fútbol, intentar que ayuden también al baloncesto, el atletismo, porque tengo entendido que esos deportes pues también se financian ellos mismos. Volviendo a las empresas, hablar de las empresas que están patrocinando al club este año, no es menor el esfuerzo de estas, ¿no? Porque con la que está cayendo, ver que todavía tienen una reserva ahí preparada para aportar al deporte, para patrocinar deporte, pues es importante. Las reservas para eso realmente no sé si existen en las empresas. Digo que ahora mismo, incluso podemos hablar de cifras concretas, pero que estas empresas que ayudan y colaboran aportando una cantidad de dinero, es significativa, estamos moviéndonos en los 15.000 o 20.000 euros por empresa, es una cantidad importante y que supone, dividido en mensualidades de salario, es significativo. Pues yo desde aquí desde luego agradezco a todas las que ponen las vallas con menor coste, pero sobre todo a estas tres que nos han colaborado, que están colaborando y que nos ayudan, les agradezco muchísimo los que jueguen con el fútbol de Alcázar. Y es la misma iniciativa que tenemos aquí. Hay unos equipos de juveniles, unos chavales jóvenes que tienen que tener un poco ese futuro inmediato, el pasar a un equipo de tercera o irse a categorías muchísimo mejores porque sean, pero es que ese pequeño salto, si no existe en el fútbol, pues parece que se queda un poquito cojo. Claro, el deporte como fútbol, también es cierto que tiene la boca muy grande, es un deporte mayoritario, es enorme, tiene un efecto mediático y como consecuencia arrastra mucho. Pero, bueno, seguimos peleando en este tema. Yo desde aquí también un poco llamo a la gente que quiera colaborar un poco en el tema de la directiva. Cuando digo colaborar, digo que quiera trabajar, que quiera pensar ideas y sobre todo que no se trata de aportar dinero, que la mitad de la preocupación de la gente es que si estoy en una directiva es que aporto dinero. Esto no es como las directivas de primera división, que hay un equipo directivo de empresarios que todos aportan una cantidad de dinero. Es sencillamente que se vaya ocurriendo algo, que se colabore, que se puedan incluso visitar a gente o los amigos para hacer algo de ese tema. Y ahora toca un poco preguntarse por los socios. Nos decía el presidente justo que hay menos socios este año que años anteriores. Bueno, ¿qué pasa en este sentido? Claro, yo enlazando con lo que decía José María, pues me estaba recordando, el miércoles pasado tuvimos una reunión con los juveniles provinciales y sus familias. Más que nada, no es ya tanto por exigirles o pedirles que también se hicieran socios, porque es una manera de contribuir al club del que forman parte, porque el gimnástico ha planteado sobre todo que quiere apostar por la cantera, pese a todas las dificultades y todo eso, que lo nutran, pues lógicamente, jugadores de Alcázar, de la comarca, fin cercanos. Pero además, pues debido a ese panorama que ya se ha apuntado de escasez en todos los sentidos, de falta de apoyos, los juveniles tienen que sentir como propio el equipo. Y una manera de sentirlo como propio también es que vean las dificultades que se está pasando en este tiempo para poder mantener la estructura y seguir adelante. Eso quiere decir que llegará un momento en que ellos vean que si quieren, como ha dicho antes también José María, o bien triunfar en el fútbol y los que puedan, ojalá, algunos fueran capaces de proyectarse a otras categorías superiores y demás, pues ahí tendrían esa posibilidad de seguir jugando en categorías competitivas que puedan ayudarles a demostrar lo que son como futbolistas. Pero es que si no, el futuro inmediato de los juveniles es que van a ser el primer equipo dentro de unos años, porque luego ya dejan de ser juveniles y si no tienen dónde jugar, si no hay un primer equipo, pues no van a ninguna parte, salvo, ya digo, que los fichen en otros lugares. Entonces, esa toma de conciencia que tienen que tener es importante, por eso se les pide también que se sientan parte del club, que aporten, pero no ya solo por aportar, sino porque se vean que las dificultades para gestionar la estructura son grandes. Por otro lado, afortunadamente, de las conversaciones que hemos tenido y con los técnicos que están con ellos y todo eso, pues parece ser que hay una hornada de buenos jugadores para los próximos años, es decir, el juvenil provincial, yo por lo que deduje de la reunión, pues lo forman un grupo de chicos con bastante calidad, entonces es posible que esperando un tiempo tengamos un futuro primer equipo importante, interesante, que pueda hacer grandes cosas, pero claro, hay que darles esa continuidad y que ellos se sientan de verdad como partícipes de ese proyecto y que ellos van a ser protagonistas en lo sucesivo. Y comentábamos también de que es que si no, digamos, la gran burbuja del fútbol, lamentablemente, también es posible que estalle, porque en otras muchas categorías, está pasando, los jugadores no cobran, los equipos están en bancarrota, algunos a punto de desaparecer y de lo que se trata es un poco de evitar en lo posible que esta situación llegue, para que Alcazar no se quede sin esta actividad. Y comparábamos, como ha dicho José María, que en otros deportes ha habido situaciones muy parecidas y cuando se toman proyectos que no son viables, pues al final terminan naufragando. En cambio, hay actividades, pongamos el atletismo, la media maratón que se ha celebrado recientemente, que da gusto ver a la cantidad de participantes y demás, pero hay que tener en cuenta que ellos suelen pagarse sus desplazamientos, incluso su inscripción, según en qué actividad o en qué pruebas se van inscribiendo. Es decir, que a todo el mundo que hace deporte de manera como aficionados, normalmente les cuesta, no reciben el dinero y entonces a lo mejor esa es la mentalidad que también tienen que ir adoptando los futbolistas si quieren que esto sea llevadero. Complicada la situación. Es complicada, desde luego, porque claro, además el fútbol como deporte tradicional, como he dicho, tiene una tradición en la que la gente ha jugado muchas veces al fútbol también para sacarse unos dineros y esto hoy, tal como están las cosas, cada vez se está volviendo más complicado. Y en lo referente a los precios, ¿cómo se va a hacer este año? ¿Vamos a tener ese día del socio? ¿Vamos a tener ese día del club? ¿Vamos a ver alguna relaja en las entradas? ¿Cómo se va a hacer este año? Normalmente se organizan los días del club que son de ayuda, de ayuda al club, o sea, es pura y duro de ayuda al club. Se buscan... Siempre crean una mueca en la cara, pero al final la gente no le importa y acaba. La gente va, suelen ser partidos ligeramente significativos. Bueno, se jugó con el madridejo, podía haber sido un día del club y tampoco se planteó. La situación difícil es que ese porcentaje que se tiene que cubrir con socios y con taquilla, no somos capaces de cogerlo. Y este año vemos que se nos escapa. O sea, ahora mismo la previsión que había de socios está por debajo del 50% de lo que se tenía. El año pasado no se hizo mala temporada. Se jugó bien, hubo unos fichajes exteriores que dieron un resultado excelente. Este año, por la situación que ha sido, porque tampoco hemos intentado perder la cabeza de principio. Esos jugadores que en realidad se proyectaron aquí porque se hicieron buenos o mejores que eran en este equipo, pues algunos han ido a otros equipos. Otros iban a quedar, pero a última hora también se van. ¿Por qué se van? Porque hay una diferencia de un 20-25% más de salario. ¿Un 30% más de salario? Bien, es lícito. Si estamos metidos dentro de lo que es el salario, pues es indegable. Y luego también es cierto que toda esa... Luego ocurre una cosa en tercera división. Yo ahí no soy técnico. A lo mejor justo si lo puede ver también un poco más y los técnicos. Pero que los juveniles necesitan un poco tiempo para adaptarse. Esos juveniles recién salidos de juveniles parece ser que necesitan un poco tiempo para adaptarse a esa tercera. O sea, hay diferencias de edades importantes. En tercera hay jugadores de treinta y tantos años y claro, un juvenil recién pasado son 19. 19 años es un juvenil recién pasado y 18 puede llegar a tener. Esa diferencia de edad marca mucho la experiencia, marca el físico del jugador, marca los entrenamientos y debe de abrumar. Y sin embargo hay jugadores que en juveniles destacan sobradamente, pero necesitan ese pequeño tiempo, ese impasse. Entonces, dices, ¿tengo cantera juvenil para hacer más de un 60% del equipo privado? Pues a lo mejor es posible, pero los mismos entrenadores y los mismos directores técnicos es que no es posible. Esto que me cuentas también enlaza un poquito con el tema de la temporada deportivamente hablando, cómo se está dando en la tercera división. Bueno, porque llevamos ocho jornadas jugadas, se han conseguido cinco puntos con el empate último del gimnástico en Almanza, este pasado domingo. Pero, bueno, aún así son cinco puntos solamente, se empiezan a encender alarmas. El socio ya empieza a acordarse del año en el que se descendió. Bueno, pues hay que empezar a tomar decisiones ya o cómo se va a hacer esto. El otro día también mantuvimos una reunión con el entrenador, intentando ver un poco cómo estaban las cosas. Y él tiene un diagnóstico más o menos claro de lo que ha podido pasar también en el fútbol. Por un lado, no deja de ser un juego, es un deporte, entonces las cosas nunca se pueden controlar al 100%. Eso para empezar. O sea, con lo cual, pues bueno, los mismos jugadores en distinta temporada, con distinto director, digamos, del juego y del equipo, pues puede que funcionen de manera diferente. Pero hay dos problemas de fondo que además enlazan con algo de lo que ya se ha dicho. No son profesionales en el sentido estricto. Entonces, cuando unos jugadores anteponen su trabajo en los tiempos que vivimos o sus estudios, los chicos jóvenes que también tenían una proyección buena para ser jugadores y se tienen que ir a estudiar, pues lógicamente le dan prioridad a aquello de lo que verdaderamente van a vivir o van a tener como referencia para su subsistencia, por decirlo claramente. Entonces, componer un equipo en el que esos factores, digamos, estén controlados, pues a veces genera dificultades. Entonces, el entrenador también ha tenido hasta ahora, sobre todo, que la plantilla no ha podido contar con ella en todos los entrenamientos. O sea, al entrenamiento acudían a lo mejor la mitad o menos de los jugadores con los que luego tenía que confeccionar el equipo del domingo. Así también realmente es difícil. Entonces, se ve un poco en esa disyuntiva de que ni puede forzar porque el que trabaja o el que estudia tiene esas condiciones más o menos. Entonces, si eliminas a todos los que están en esas circunstancias, realmente es que el equipo se puede venir abajo. Entonces, se juega con eso. Y luego, por otro lado, pues aparte de lo que he dicho de que el juego no deja de ser eso, un juego y un deporte, pues también este año los resultados, por los motivos que más o menos estamos apuntando, no están acompañando. Entonces, ¿quién tiene la clave? El año pasado resulta que teníamos dos delanteros, como ha dicho José María, pues que fueron prácticamente los máximos goleadores de la categoría, que cualquier ocasión la convertían en gol, que se ganaron muchos partidos por un gol que habían marcado los delanteros, los puntas. Esas son circunstancias también del juego. Ahora, pues estamos teniendo la parte contraria, que ni se generan demasiadas ocasiones, que las que se generan no entran, como ocurrió el domingo anterior con el Madrid-Ejos. No fue un buen partido, empieza a haber prisas. En el deporte, jugar con la ansiedad del tener que ganar o de no perder siempre es un factor negativo. En fin, hay muchos elementos que se nos escapan. Entonces, ¿el entrenador se puede decir que ha puesto, no sé si el entrenador o el club, se han puesto ya algunos plazos para empezar a responder, para que los nuevos fichajes se adapten al equipo, o para que se empiecen a ver reacciones en el club, en el equipo? Hombre, un plazo yo creo que no. Él lo que sí fue, desde mi punto de vista, sincero y honrado, en decir que en caso de que tuviera que ser un revulsivo para dar un cambio, pues no iba a plantear exigencias, ni iba a querer, en fin, ser un obstáculo. Que eso ya le honra en ese sentido. Pero vamos, de momento ni la directiva ni nadie le ha dado un ultimátum ni nada por el estilo. Hay que esperar a ver cómo continúan los acontecimientos y, bueno, a lo mejor habrá que ver eso, los próximos resultados. Ya sabéis que el fútbol también se mueve mucho por resultados, por ver que no se tuerza definitivamente el rumbo de la nave, ¿no? Y entonces, bueno, pero a día de hoy no ha habido ese ultimátum ni esa exigencia. No sé si José María lo verá de... Yo creo que la directiva, creemos en el entrenador, considero que está haciendo un buen trabajo. Es lo único que se ha cambiado con unos jugadores. Luego las direcciones técnicas, pues más o menos están las que había otros años. También es cierto que esta directiva, en principio, contaba e intentaba mantener, pues esos jugadores del año pasado y que, quitando algunos, los demás sí habían dicho que permanecían. Pero también es cierto que la misma directiva, yo en particular, pues pensando en la situación económica, ah, pues qué quiere, porque es que hay que aumentar 400 euros o 500 euros, ah, pues venga, aumentamos. Es que el presupuesto, pues tenemos que aumentarlo un 30%. Pero con dinero lo vamos a solucionar. O sea, yo como cuando yo estaba, me decían, oye, la diferencia cuando haces una obra es intentar hacerla a lo mejor posible con el menor dinero posible. Pues exactamente consiste en esto, hay que intentar con el menor dinero posible, porque no se tiene, porque cuando se tiene, o sea, si mañana nosotros, imagínate que estas ondas maravillosas que se van a transmitir a los oídos de las gentes, se nos pone una fila en taquilla de que se van a hacer 300 socios más de golpe, pues yo garantizo que de eso que se recoge, ¿podemos reforzar el equipo con 30.000 euros más en fichaje? Claro que podemos reforzar el equipo y podremos volvernos locos. Pero también es cierto que podíamos haber acertado con otros fichajes, y no lo estoy diciendo en detrimento de los que hay, pues supongo que también. Entonces, eso es innegable también, y bueno, pues los que estuvieron el año pasado, el mismo entrenador, es que es conveniente cambiar, y yo soy partidario justo también de que también es conveniente cambiar de directiva, o sea, los movimientos se tienen que ir produciendo en todos sitios, entonces parece una tontería, pero a mí me parece mentira que este es el sexto año que ya estamos, entonces hay que cambiar, o sea, hay que hay gente que, y sobre todo, desde aquí lo digo, que no se trata de que las personas que están, yo soy directivo para poner dinero, no, yo nunca me desligaré del deporte, como empresa mientras podamos, nunca, estaremos ahí y siempre estaremos abiertos, incluso tampoco me desligaré del fútbol, porque al final, pues le coges entusiasmo, le coges cariño, pero realmente es inevitable, no tenemos más remedio que movernos en ese aspecto, entonces puedes hacer un presupuesto, en vez de de 190.000 euros, dice, bueno, pues no, de 300.000, pero hay que ser realista, ¿de dónde sacamos los 300.000 euros? Bueno, pues ya que hablabas de las ondas, sin duda, si alguien lo ve, ya no necesariamente gente que haga cola para hacerse socio, sino algún empresario que todavía no se hubiera enterado que es su dinero bienvenido para este gimnástico, pues a tiempo está en seguro, ¿no? Sí, sí, perfectamente, vamos, con los brazos abiertos y con las cosas que hay, de inserción, de publicidad y tal, siempre está abierto, todo hay vallas, por desgracia, hay un montón de vallas que se quedan libres, muchas se habían quedado libres el año pasado, pero no se ha quitado, este año se ha vuelto a intentar que las que permanecieron, ha llegado un momentín en que ya es un efecto no compensatorio para las personas que tienen la valla y pagan, que haya otras personas que la tengan y no paguen, entonces como consecuencia este año, todas las personas que no aporten esa pequeña cantidad para la valla de publicidad, pues se les quitará del... Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo, con todos los espectadores de Mancha Centro Televisión y ya iremos viendo esos resultados que seguro que se van viendo. Muchísimas gracias.